Esta venida de becarios que está financiando el Organismo Internacional de Energía Atómica está muy vinculado a un proyecto de cooperación internacional en el que nosotros participamos, que está financiado por el organismo. Ese proyecto es un consorcio de países latinoamericanos en donde vamos a estudiar a través de compuestos químicos específicos, que son los isótopos, los problemas de contaminación urbanos y rurales que se dan en los distintos países del mundo. En ese marco apareció la necesidad de capacitar a las personas en estos temas. Entonces se han montado dos cursos acá en Argentina y específicamente acá en la Universidad Nacional de Río Cuarto. Uno es de procesos de contaminación en aguas subterráneas vinculados a actividades urbanas y rurales y el otro es de estudio del movimiento de los isótopos en el ciclo hidrológico en especial vinculado a procesos de contaminación. Entonces en ese marco es que vienen estos becarios de distintos países a capacitarse acá. Van a estar participando de dos cursos, dos trayectos de formación. Sí, sí, vamos a trabajar específicamente toda la gente del grupo de hidrogeología de Río Cuarto, que somos varios, incluso la gente más joven que se ha doctorado en este equipo y también con temas de contaminación isotópicos. Y también se suma el doctor Panarello, que él es de CONICET y del Instituto Nacional de Geología Isotópica, que es un especialista en el tema y además es el representante junto con nosotros del proyecto este que tenemos con los demás países. Se va a sumar, entonces la capacitación a los becarios viene dada a través de todas las actividades que vamos a hacer en el curso y extracurso. Vamos a discutir trabajos que se han hecho en distintos lugares del mundo, vamos a hacer ejercicios prácticos con datos reales y demás. Va a ser una capacitación intensiva, ¿no? porque vamos a estar toda la mañana y toda la tarde, de todos los días que ellos estén acá trabajando en eso. ¿Son becarios de distintos países? Sí, vienen de Colombia, vienen de Panamá, de México, de Venezuela, de Dominicana y de varios países.